¡Gracias! 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 Danilo ¿Dónde está Danilo? El ganador es Rocío en ese orden chica Rocío primero, después Danilo y Ana ¡Bravo! Ahora nos vamos a aplaudir a todos Danilo y Ana y Ana con un pecoraje que nos da en la historia como fue en esta olimpia ¡Muy aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte ¡Fuerte, fuerte!